Saludamos a través de las redes sociales. Diversas actividades en terreno ejecuta el alcalde de la comuna de Maule, Luis Vázquez. Entre ellas realizó una visita inspectiva al sector de Quiñipeumo para conocer detalles del término de obras del puente y la ruta que une la vecina comuna con las localidades de Hacienda Maule, Quiñipeumo y El Canelo. Las obras de remodelación del citado puente tienen casi un 90% de avance, solo restan algunos detalles y la faena se logra tras una espera de casi dos años. El alcalde de Maule agradece la gestión de vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Por otra parte, Luis Vázquez junto a la encargada de Dideco de la misma comuna, Claudia Gutiérrez, efectuaron una visita a las oficinas municipales locales instaladas en Doao, Colín y Maule Norte para la puesta en marcha temporada 2020. El objetivo de ella fue motivar a los vecinos de estos sectores que concurran en busca de atención en ese lugar y no deban desplazarse hacia el municipio en el centro de Maule. Esto se estuvo trabajando, yo creo que un par de años, de que estábamos con esta inquietud y íbamos muchas veces, íbamos conversado con vialidad y gracias a Dios nos escuchó y hoy día estamos viendo que están finalizando un proceso, digamos, de un puente que está en muy mal condiciones, muy peligroso para todos los vecinos, para toda la gente que venía con vehículos acá, así que estamos requete contentos de haber solucionado este tema hoy día. Así que agradecerle a vialidad por el trabajo que han realizado y también aprovecho la oportunidad de dar a conocer de que también hicieron nuevo alfalto en todo este camino que llevemos que también está en malas condiciones. Efectivamente, estamos acá en una de las oficinas del sector norte, revisando de que tenemos una atención a todos los vecinos acá, por lo tanto están nuestros profesionales a disposición, así que solamente estamos acá para poder ver que los vecinos sigan concurriendo a esta oficina, está abierta todos los días, así que contento de que podamos atender a nuestra gente y poder entregarles las atenciones que necesitan de nuestra comuna.